de Turquía y Siria, ambos países afectados tras los movimientos en masa que se han registrado desde esta madrugada. Los dos países buscan a los desaparecidos bajo los escombros contrarreloj con el apoyo de la comunidad internacional. La serie de potentes terremotos que ha sacudido hoy la zona fronteriza entre Turquía y Siria elevó la cifra de fallecidos a más de 3.700 y 16.500 heridos. Las autoridades temen que la cifra de víctimas sea todavía mayor. Los servicios de emergencia turcos han rescatado a 7.340 personas y mantienen durante la noche la búsqueda para encontrar más sobrevivientes. Austria, Bulgaria, Croacia, República Checa, Estonia, Francia, Grecia, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Italia, Hungría, España, Malta y Eslovaquia han hecho sus respectivas ofertas a las autoridades turcas. También en el mundo, la salud pública de Inglaterra vive la mayor huelga de su historia. Desde enfermeras hasta conductores de ambulancias participan en un nuevo capítulo de las protestas que sacuden al Reino Unido. La inconformidad de los cientos de manifestantes se debe al incremento del costo de vida y a los bajos salarios que desde hace años están recibiendo. El sindicato que lidera las protestas señaló que los aumentos salariales por debajo de la inflación que se han hecho desde 2010 hicieron caer un 20% los sueldos de las enfermeras. Esta es la mayor huelga en la sanidad pública de Inglaterra desde la creación en 1948 del Servicio Nacional de Salud Británico. También les contamos que la Asamblea Nacional Francesa inició el debate sobre la reforma de las pensiones del presidente Macron que propone retrasar la de jubilación de 62 a 64 años de edad. El debate es el primer episodio de una semana clave para la reforma de aquí en adelante seguirá una tercera jornada de huelga, protestas y una nueva manifestación masiva. El gobierno francés decidió sacar adelante esta reforma, usó un procedimiento parlamentario que limita el tiempo de debate en la Asamblea y en el Senado. Lo que indica que si para el 26 de marzo las dos cámaras del Parlamento no se pronuncian, el gobierno de Macron podrá aplicar su reforma por ordenanza. Ahora en Río de Janeiro, Brasil, cinco personas murieron, tres están desaparecidas y seis fueron rescatadas con vida tras el naufragio de una lancha en la abadía de Guanabara. Personas que iban en otra embarcación y alcanzaron a ver el accidente detallaron que la lancha dio una vuelta de campana en momentos en que se registraban fuertes vientos que levantaron olas de más de dos metros y acabaron con la vida de quienes serían miembros de una misma familia. La búsqueda con helicópteros, lanchas y motos acuáticas se concentró en los alrededores de la isla de Paquetá, situada a unos 17 kilómetros de la costa.